Esta ronda de comentarios. Saludamos a Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate. Buenos días a la gerencia de esta empresa. Muy buenos días al país. Y como siempre, invitar a los dominicanos y dominicanas a que estén pendientes en la hora de don Álvaro de seis a siete de la noche en el gobierno de la tarde. Miren, ya concluyó la Semana Santa, redefine todo lo que es un panorama político y social y creo que ya la cosa tiene que comenzar a ir descendiendo. El país está en una situación económica muy difícil. Creo que el gobierno tiene un reto por delante. El gobierno tiene que entender que ha habido un nivel de precariedad real. de los servicios. El gobierno tiene que entender que ciertamente ha habido un deterioro de la calidad de vida de los dominicanos, de los pobres que se fueron hacia un rango más pobre, y de una gente que tenía unos ingresos medios que terminaron en la pobreza. La causa, usted podrá buscarle, puede ser multifactorial, pero hay una realidad que no golpea. Una inflación que cada día afecta más los bolsillos de los dominicanos, alta tasa de intereses que ponen en riesgo incluso la estabilidad hasta emocional de los dominicanos, porque un dominicano que podía de repente pagar 20 mil o 25 mil pesos, una pareja que tenía unos ingresos por hogar de 60 mil pesos, hoy tienen que pagar más del 50% de sus ingresos en un apartamento que deben, o aquel que tenía un vehículo, un auto, que de repente logró conseguir una tasa de intereses económica, hoy tienen que pagar onerosos intereses a ese préstamo que se hizo. Y esa es la realidad que vivimos. Vivimos donde hoy tenemos nosotros más desempleo, donde la gente vive con mayor nivel de incertidumbre con el tema de la seguridad ciudadana. Y creo que esos son indicadores que el gobierno tiene que atender. El gobierno tiene que atenderlo porque en este fin de semana yo aproveché, caminé mucho, conversé con la gente, y me impactó mucho el testimonio de una persona que yo le preguntaba, dime, ¿cómo tú estás? Y me dice, yo estoy bien, yo estoy muy esperanzada, yo creo que el país va a mejorar, pero en estos momentos la situación está muy, pero muy difícil, me dice. Y me dice, trabajo como empacadora, o sea, ganando un salario de 12 mil y pico de pesos mensual, unos 7 mil 500 pesos, 6 mil 500 pesos semanal, le salen aproximadamente unos 6 mil pesos y 5 mil y pico con el tema de los descuentos. Él trabaja como empacadora, tiene que levantarse de madrugada, me dice, hacer pastelito para venderle pastelito a sus compañeros y jugo, con un mecanismo de compensar el salario, pero los fines de semana trabaja en el aseo de dos apartamentos que consiguió. Entonces ella también tiene en la semana que trabajar en el aseo de unos apartamentos con un mecanismo de ella tratar de compensar. Y cuando usted analiza eso, usted dice, bueno, ¿tiene vida? Sí, tiene vida. Es una mujer emprendedora, trabajadora, madre de tres muchachos que lo está educando con muchos niveles de dignidad, abandonada por su esposo, pero ella con mucho coraje está echando para adelante. Ahora, ella tiene vida porque vive, pero las condiciones de vida en que ella está, con ese nivel de estrés que tiene, eso no es vida. Y como ella, yo pienso que hay una gran cantidad de dominicanos y dominicanas, porque el ser humano tiene un mecanismo importantísimo que es que tiende a crear los propios mecanismos de defensa cuando está en situaciones de dificultad y de vulnerabilidad. Y obviamente que si usted está ganando 15 mil, 20 mil pesos mensual y se aumentan los niveles de costo, usted tiene que buscar opciones. Por eso hay mucha gente que han apelado de nuevo a vender ropas usadas con la paca. Otros se han dedicado a vender por internet. Y otros se han dedicado a desarrollar una serie de actividades paralelas con los ingresos fijos porque hay un problema. No quieren dejar el empleo porque de ahí depende la seguridad en términos de salud de su familia. Y usted lo ve partiéndose en 20 para poder sobrevivir. Y esa es la realidad que nosotros vivimos. El que paga luz hoy está pagando una luz más cara. El que paga combustible hoy está pagando un combustible onerosamente caro cuando usted lo compara, porque aquí hacemos comparaciones cuando queremos hacer comparaciones con Estados Unidos, pero cuando no nos conviene, no lo hacemos. Yo recuerdo siempre que para justificar los precios de los combustibles aquí decían, Bueno, es que en Texas, en Estados Unidos, en Nueva York un galón de combustible cuesta 5 dólares y aquí cuesta lo mismo. Perfecto. Y ahora, ¿cuánto cuesta un galón de combustible en Estados Unidos? Conozco, querido Felipe, conozco un joven que en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, él administra una compañía de renta de vehículos de lujo que busca a la gente en el aeropuerto. Y en la noche, entonces, limpia escuelas primarias como segundo trabajo para pagar los biles, me dicen. Así es. En Nueva York. Y mira, que él es un empresario y probablemente tiene buenos ingresos. Y tiene con que comer ahora. Eso es su emprendedurismo. Pero el problema es que esta persona lo está haciendo por interés y ella no tiene ni siquiera paga biles. Ese está ahorrando. ¿Entiende? Porque si él tiene... Para pagar los biles. Y qué bueno que... Dile que no. Pero no, no, pero está bien. Qué bueno que un emprendedor y que trabaja. Porque la inflación es mundial. Es para ahorrar. Y qué bueno que está ahorrando sus chelitos para comprarse su casa o tal vez una vivienda aquí en la República Dominicana. Pero eso está bien. Claro. Porque yo digo que en Estados Unidos hay una ventaja que no está aquí. Por primera vez en Estados Unidos hay un informe récord sobre la generación de empleo. El desempleo en Estados Unidos apenas toca menos del 2%, del 3%. Ahora mismo es 3.5%. 3.5%. Pero es récord. Claro. Es récord. Entonces, todo el que trabaja en Estados Unidos es porque tiene empleo y le sobran los empleos. El problema de ella es que ella lo hace por el contrario. Esa señora no lo hace. No es porque le sobran los empleos. Ella lo hace porque el empleo que tenía anteriormente, tal vez con lo que ella podía sobrevivir, ahora no puede sobrevivir. Porque en Estados Unidos tú tienes la ventaja de que tú tienes mucho empleo y que te pagan un buen salario. Y contrario aquí, contrario aquí, allá tú con el dinero le caes atrás los precios. Pero aquí tú, aún teniendo, tienes menos dinero y tienes alto precio. Esa es la diferencia que hay entre Estados Unidos a propósito de la comparación. Y sigo con la comparación. Mucha gente te decía, te justificaba, bueno, es que nosotros en Estados Unidos, de repente un galón de combustible cuesta 5 dólares. Y te lo comparan y ahora, ¿cuánto cuesta? Porque vamos a seguir con las comparaciones. Y lo último que te hacían era la comparación en términos de precios, cuando allá una economía aquí está totalmente dolarizada y se cobre en pesos. Y en Estados Unidos se cobre en dólares. Y el salario mínimo en Estados Unidos en cualquier lugar ronda aproximadamente entre los 14 y 15 dólares la hora, por mínimo que sea que se pague. 14 y 15 dólares la hora. Y aquí en la República Dominicana el salario mínimo ronda probablemente un dólar o dos dólares la hora. Y cuidado. Digo, la hora no, el día. El día. ¿Un dólar? ¿Cuánto cobra una gente aquí un salario mínimo? 12 mil pesos. A esos 12 mil pesos... Pero el dólar diario son 30 dólares mensuales. No, 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 el salario mínimo de acá, que aquí hay 60 salarios mínimos. Exacto. Mensual, divídelo entonces los 200 dólares por 30 días. Pero no te da uno. Exacto, cuatro. Divídelo por hora. Ah, bueno, sigue por ahí para abajo. Bueno, entonces lo mismo que... No, pero divídelo por hora, porque yo estoy hablando de hora. No, son nueve... Pero uno diario no. Son nueve dólares con 31 cada día, porque son 23 días la hora. Entonces, entonces estamos hablando de un dólar la hora. Eso es lo que dije. Así es. Un dólar la hora. Es correcto. Pero no uno diario. Un dólar la hora, estoy hablando. Un dólar la hora. Un dólar la hora. Entonces, yo lo que quiero concluir con esto, para decirle a los amigos del gobierno, que su principal amenaza para una reelección es la situación económica que vive el país, no son los partidos políticos. Pero, si ustedes no vencen la crisis, no van a reelegirse. No van a reelegirse. Porque el partido de ustedes se llama el partido de la inflación y hoy tenemos más inflación. El partido que está en contra del gobierno y del PRM es el partido de la pobreza y hoy tenemos más pobreza. El partido que está en estos momentos en contra del PRM es el desempleo y hoy tenemos más gente desempleada. El partido que está hoy en contra del PRM es la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Y hoy tenemos más delincuencia y más inseguridad ciudadana. Y el partido que está en contra del PRM es la formulita de esto. Que nunca en la vida se ha aplicado. ¡Llévatelo cundo! ¡Suscríbete al canal!